¡Gracias! 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 ¡Segundos afuera! ¡Primera! ¡Gracias! 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 ¡Segundos afuera! Segundo round. Un milenio. Un milenio. Un milenio. ¡Vamos, Marito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Vamos, Marito! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Segundos afuera Tercer y último rap ¡Eso, eso! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Arriba para izquierda! ¡Feliz Montaste! ¡Cala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!